¡No me va a ser de mi gente! El tren, que viene el tren José, que viene el tren Destesian, que viene el tren ¡Mira va! Hola, ¡ay! ¿Qué pasa? Ya va Estoy grabando Estaba cerrado, estaba abierto, quiero decir, da miedo, si sale algo, ¿qué haces? Hombre, tú y todo el mundo. ¡Ah, no! ¡Tengo los fusibles! Sí, cuidado que te lo tiras al ojo. Nada. ¡Un topo gigante! Mira, os voy a enseñar un troco de magia. ¿Ves la luz? ¡Ya no hay luz! ¿Qué habrá aquí? Bueno, ¿qué habrá aquí? ¿Qué es eso? Bueno, pues voy a suicidarme aquí en directo. Me he metido aquí en una mierda de estas. Y va a pasar el tren por encima mío. Y aunque es larguísimo, es larguísimo. ¡Joder! ¡Venga, fiesta! Bueno, si muero, estoy temblando así. ¡Si muero! Yo qué sé, no pasa nada. Vale, a grabar. ¡Me! Eh, va muy lento. ¡Joder! 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 ¿Se podrá oír el ruido? ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! Y ya me es. ¡Callé! X2 O no ha pienso, ¿no? energía